Y como solo una de las trillizas tenía novio, sin decirme, las muy canijas me iban rolando. ¿Y terminaste con ellas, el Mario? No, si no es queja. Pero dígame, de entre toda la variedad que las plataformas de video bajo demanda nos ofrecen, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la película Sweat Girl en Netflix. ¡Órale, dulce niña! ¿Es un documental sobre A.B. Quintanilla y los Cumbia Kings? No, el Mario, es una cinta de acción que inicia con la desesperación de una familia porque la mamá había enfermado de cáncer y el único medicamento que la podía salvar era demasiado caro. ¿Y luego? Pues que de repente otra compañía anuncia que va a sacar el mismo medicamento, pero genérico, o sea, igual, pero más barato. Y la familia se emociona y todo, hasta que... ¿Hasta que qué? Pues que a la mera hora nomás no se concrete el lanzamiento y la familia se ve obligada a ver cómo la mamá va muriendo poco a poco sin poder hacer nada. ¡Sas! ¿Y luego? Pues resulta que se enteran que la compañía farmacéutica Carrera había bloqueado el lanzamiento del medicamento más barato para poder seguir ganando millones de dólares a costa de los enfermos. ¿Y después? Pues que viudo y huérfana emprenden una misión de venganza contra quienes por pura ambición le negaron la oportunidad de vivir a miles de enfermos. ¿Y quiénes salen? Pues haciendo la del papá furioso sale el jazón momoa, o sea, el aquamán. Haciendo la de la hija furiosa sale la Isabela Merced, o sea, adora la exploradora. Haciendo la de la mamá que se va antes de tiempo sale la Adria Arjona, o sea, la hija de Arjona. Y haciendo la del inmisericorde matón que trata de impedir que logren su venganza, sale el Manuel García Rulfo, o sea, el Vázquez, en la de Los Siete Magníficos. ¿Y vale la pena? Está entretenida el Mario. Las escenas de acción están buenas, la historia pasa del drama familiar a continuas secuencias de guamazos, y aunque la vuelta de tuerca a final es un tanto obvia desde casi el inicio de la cinta, creo que cumple con su cometido. ¿Vuelta de tuerca? No me diga, fue el coronel Mostaza con el candelabro en la biblioteca. No seas payaso, el Mario, viéndola le vas a entender. Ya sé, las galletas están hechas de cadáveres humanos. Ya, silencio. La última víctima es la esposa del policía y su cabeza está en la caja. Que ya, el Mario. Oh, pues. Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo click a Kiesitoda, o checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias.